Que te han pagado mal Entre rumores dice la gente que te ven llorar Por un amor de fantasía Que te hizo pensar En la ilusión de ser feliz teniendo a alguien más Y quien lo iba a decir Que tu creerías que al fin la vida te iba a sonreír Pues el dinero siempre lo ha sido todo para ti Te equivocaste al pensarlo y te tocó sufrir Y ya lo ves En esta vida todo pagas, lo debes saber Al fin de cuentas te traicionan y hoy quieres volver Y ya es muy tarde Vete de aquí Estoy seguro que vas a volver a sonreír Mi corazón ya no tiene espacio para ti Llegaste tarde Yo ya tengo a quien querer Y ya lo ves En esta vida todo pagas, lo debes saber Al fin de cuentas te traicionan y hoy quieres volver Y ya es muy tarde Vete de aquí Estoy seguro que vas a volver a sonreír Mi corazón ya no tiene espacio para ti Llegaste tarde Yo ya tengo a quien querer Y ya es muy tarde Y ya es muy tarde